Buenas tardes, su servidor Raimundo Rosales Martínez, director de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Para informarles al cierre operacional del día de hoy, 4 de abril, sobre la situación de incendios. El incendio forestal La Gloria cierra con un 100% de control y un 90% de liquidación. El mismo fue atendido por brigadas de la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas. Seguiremos trabajando a través de este personal el día de mañana. Un incendio forestal más en las inmediaciones de Tepoztlán, al norte de Villa Santiago. Fue atendido por la Brigada de Desarrollo Sustentable y que quedó 100% liquidado y controlado. Un incendio forestal más en lo que viene siendo las inmediaciones del Tezcal, al sur del paraje conocido como kilómetro 8. Está siendo atendido por una brigada de la Comisión Nacional Forestal. Esperemos tener buenos resultados al cierre del mismo. Un incendio forestal que se está desarrollando ya en el segundo día de atención es en las inmediaciones del paraje Chichinauxin. Esto en el punto trino de lo que es Coajomulco de Huitzilac y de San Juan Tlacotengo, Tepoztlán. Límites con la Alcaldía de Milpalta, Ciudad de México. Está siendo atendido tanto por brigada de la CONAP como de Desarrollo Sustentable. Hasta el momento se tienen 40. Para la zona de Milpalta se registran tres posibles incendios forestales. Mismos que ya procedió una brigada de CONAP desde primeras horas para verificar los límites de Tlalnepantla con la Alcaldía de la Ciudad de México. Ya que son incendios que se estuvieron desarrollando principalmente en la Ciudad de México y que están propagándose hacia Morelos. Más tarde tendremos alguna novedad, puesto que es una zona donde no hay comunicación. Al momento se encuentran combatiendo también un incendio de interfaz urbano forestal en las inmediaciones de subida a Chalma, esto en la Colonia del Bosque, en Cuernavaca. Dos unidades de la Coordinación Estatal de Protección Civil están laborando en el sitio, esperando en los próximos momentos u horas poder quedar al 100% controlado y liquidado. Eso es todo por el momento respecto a la situación de incendios forestales del día de hoy.